hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal mi nombre es jorge y hoy vamos a hacer un vídeo nuevamente hablando del césped esta es en la segunda oportunidad que estoy por cortar este año el césped lo corte hace 12 días atrás y hoy voy a volver a cortarlo vamos a hablar un poquitito de eso tengo un vídeo anterior que fue el último corte que hice en este año que fue en el mes de mayo desde mayo hasta finales de perdón hasta principios de octubre no lo tuve que cortar y se mantuvo parejo en épocas invernales la grama bahiana no se desarrolla pero si se conserva muchos me han hablado de que en el invierno se les seca se les muere algunos o sea creen que es por el suelo otros que porque no le da sol y en realidad la grama bahiana aunque no le dé sol si la tenés bien poblada si logras poblarla bien en el verano te va a resistir el invierno lo único que pasa es como todos los céspedes sea cualquiera sea el rey gras el pasto inglés la dichondra peor la dichondra peor soporta menos tránsito o sea cualquiera de los céspedes del kikuyo lo que sea si vos tenés perro y tenés mucho tránsito poco sol en invierno cualquier cualquier clase de césped se te va a venir ameno y te va a formar lamparones va va a faltar si tenés buen sol te va a resistir porque más allá de que en pleno invierno el frío las la poca pero es o sea lo que es grama bahiana se vuelve resistente y logra bancarse el tiempo lo mismo que el kikuyo también logra bancarse aunque yo entre todos considero que la grama es una de las que más resistente es al al tránsito y a todo aún en épocas invernales vamos a hablar primeramente ahora cómo tratarla desde ahora en más en lo que es época primaveral verano que es cuando más queremos tener el mejor césped yo para cortar o sea yo siempre trabajo con una yucera o cortadora de césped o como lo quieras llamar en una altura aproximada de cuatro centímetros yo trabajo con cuatro centímetros de altura se puede hacer en tres centímetros eso dependiendo el colchón que vos quieras lograr con un colchón de cuatro centímetros tenés un césped como éste es realmente ideal en este lugar yo tengo mucho sol por eso el césped pasó el invierno muy cubierto con mucha cantidad o sea como lo expliqué en el vídeo anterior yo lo único que aplicó es humus como ven acá la parte de ésta está un poquitito más amarilla que si miramos en general esto no me pasa o sea está parejo solamente acá un poquitito más claro muchos te lo van a asociar a esto con que son hongos o qué por ejemplo si aplicas o sea si aplicas fertilizantes químicos como el nitrógeno el exceso de nitrógeno genera esto también yo acá en mi caso es muy probable que acá haya echado un puñado de humus y tenga más nitrógeno de lo normal por eso se puso amarillo pero yo corto ahora y el próximo pasto va a crecer bien en cambio si vos fertilizas con químico eso no te va a pasar siempre va a estar de ese color amarillento cuando te excedes de nitrógeno lo mismo que muchos recomiendan el triple 15 que a mí me lo han comentado y yo o sea primero que un abono químico de mi boca jamás lo van a escuchar que lo recomienden porque fertilizar con algo químico es un problema para siempre o sea siempre vas a depender de él es como la rueda del samsara que siempre vas a necesitar de él y siempre va a ser el mismo círculo vicioso y encima cada vez más grave porque cada vez tienes que aplicar mayor cantidad lo mismo que aplicar el triple 15 triple 15 nitrógeno fósforo y potasio para que querés fósforo y potasio en un o sea en un césped que vos lo querés verde si no lo tenés para semillar o sea lo que genera el verdor es el nitrógeno entonces con necesitaría nada más que nitrógeno no fósforo y potasio pero por un tema comercial te lo venden igual si vos aplicas humus una sola vez al año por cada 100 metros cuadrados con 15 a 20 litros de humus para el pasto es más que suficiente vas a tener este césped no todo el año porque como expliqué en invierno se viene a menos pero en esta época vas a tener esta cobertura de pasto yo ahora voy a cortar y después voy a mostrar una vez cuando termine de cortar otra cosa vamos con que muchos me hablan de que se le llena de otras clases de yuyos o de pasto siempre va a haber algún otro yuyos o sea en la grama por más que se cubra ningún o sea no hay ningún pasto que elimine a otro los pastos siempre van a compartir o sea siempre vas a tener otra clase más allá de que como en este caso yo tengo pura grama el pura grama me lleva a mi trabajo yo cada vez que voy a cortar el pasto vamos a hacer lo que hago camino por el lugar y voy viendo y donde veo que hay algo que nació por ejemplo como en este caso acá tenemos algo que no es grama tengo la palita pongo aflojo sin romper mucho y saco la plantita de esta forma siempre mantengo el lugar muy limpio vamos a buscar siempre hay alguna acá tenemos más lo único que hacemos es buscar el lugar donde está la raíz del pasto y la quitamos ahí está ya sacamos el pasto y de esta forma vamos a mantener todo el patio solo con grama vamos a mostrar la parte que tenemos donde nos da el sol en este lugar por ejemplo es la esquina de la pileta y los perritos pasan todos los días corriendo por acá porque se corren y juegan entre ellos y así me rompen el lugar y recién ahora en primavera verano se vuelve a recuperar la grama pero acá por donde ellos no pasan en este lugar no da el sol está mucho más rala pero tengo cobertura de pasto o sea que la grama aunque no tenga sol en este lugar vamos a mostrar más aunque no tenga sol va a resistir el invierno por ejemplo en este caso acá tenemos una palmera que está sobre este lado tengo un limonero que está debajo de la palmera y debajo de otro árbol más en este lugar no da el sol en ningún o sea en ningún momento del año solo en pleno verano entra un poquitito y miren cómo está eso sí yo acá no lo transito mucho solo vengo tres cuatro o cinco veces a la semana o sea no es alto el tránsito que tengo al pasto siempre lo tenemos que cuidar un poco bueno yo ahora voy a cortar después voy a mostrar cómo quedó cortado y vamos a hablar un poquitito más sobre los problemas que pueden pueden aparecer o ocasionar en el pasto muy bien terminamos de cortar el césped y vemos cómo queda vamos a agacharnos un poquitito y vemos cómo queda vamos a ver detalles ahora yo la altura que corte cuatro centímetros desde la máquina grabada en cuatro centímetros todo el año mantengo el césped en esta altura y tenemos un colchón de guías y raíces por debajo que es muy muy importante y le dejamos de dos a tres centímetros en la hoja para que hagan fotosíntesis de esta forma la grama bahiana nunca va a sufrir falta de fotosíntesis para generar un color verde parejo grama bahiana dije puede ser cualquiera puede ser el rey gras el kikuyo todos los pastos son buenos algunos soportan más otros menos el tránsito pero como pastos como césped son todos muy buenos y consejitos simples para mí nunca fertilices un pasto solo hacelo con humus y hacerlo una vez al año y no te exceda ya dije al principio qué cantidad el riego todo te van a recomendar que riegues mucho que hagas barro los pastos estos o sea todos los céspedes no son acuáticos los céspedes hay que regar si realmente le hace falta el césped va a estar más verde y mejor cuando tenga humedad no que tenga barro a barro abajo del suelo no tiene que haber barro las raíces necesitan respirar oxigenarse y aparte agregándole humus estás agregando microorganismos que necesitan aire y son los que realmente hacen los que viven en la primer parte del suelo que de esto tenemos que empezar a hablar para hablar de lo que es la sustentabilidad en los suelos tenemos que ir hablando cada vez más sobre estos temas porque son importantes todos te van a indicar que si tenés grama regala muchísimo que le gusta el barro y mucho sol mentira mucho sol sí pero el barro nunca siempre el suelo tiene que estar firme el tema del barro o mucha agua es problemas de enfermedades por falta de oxígeno y todos le van a acusar a los patógenos y es muy raro que haya un desequilibrio de patógenos en los o sea en las gramas puede llegar a verlo pero siempre va a estar provocado por nosotros y la transmisión de patógenos con las máquinas de cortar césped no lo puedo comprobar al ciento por ciento pero es muy muy baja la posibilidad que se transmitan los pastos no es muy rara vez se te van a enfermar con hongos salvo por desequilibrios como indique antes o porque fertilizas con nitrógeno de forma química entonces de esa forma desequilibras el suelo generas una acidez más alta en el suelo el pasto se va a generar el amarilleo como expliqué así que tener un buen césped es súper fácil si trabajo es verdad tenemos que si lo querés tener limpito hacer lo que dije con una palita recorrer cada vez que lo vas a cortar en mi caso lo corto a 4 centímetros y corto entre 10 y 12 días el césped cada 10 12 días corto el césped a 4 centímetros si repetís más el corte no es malo pero no lo dejes crecer demasiado porque estarías lastimando mucho las yemas importantes que son de las gramas las gramas van a ir siempre por debajo pero si vos las dejas desarrollar mucho acá están mis ayudantes que son geniales también si las gramas las dejadas desarrollar muchos van a sacar hacia arriba los cuellos de la guía o sea el principio del desarrollo de la planta y eso se lo cortaría si no está bueno eso está bueno que se te forme un colchón de esa parte gruesa de la guía que es lo que está debajo de este de esto que mostré recién de este colchón que estoy mostrando eso es lo que te va a dar la durabilidad y la sustentabilidad del pasto durante todo el año invierno verano y todo el tiempo o sea en invierno se te va a apocar eso es algo natural si vos tenés alta circulación se te va a venir a menos pero no es como mostré anteriormente se va a ralear pero siempre algo vas a tener así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vamos a ver el sábado hablando de la huerta chau chau